Confirmo, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y el caribe somos tuyo, Y somos para gozaderas, Miami me lo confirmó, Y el rojo que a bichuela, Puerto Rico me lo regaló, Y las amores me requieren, Dominicano ya repito, Con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, El mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó, Y el rojo que a bichuela, Puerto Rico me lo regaló, Y las amores me requieren, Dominicano ya repito, Con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, Vengan, mi bebé somos tuyo, México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, En cambio, Colombia y Venezuela, del Street Fighter Y el rojo que a bichuelo, En cambio, en cambio, en cambio, la madonna ya repito, Si dices, dices ser muy mujer Ramón de ser Porque eres tú, sí, un cuerpo es verdad Ramón de ser Yo te lo digo yo hoy Ramón de ser Vete, vete ya Vete, caray Ramón de ser Vete, vete ya Vete, vete ya Vete, vete ya Vete, vete ya